Tres horas cuarenta y tres minutos, vamos a cambiar de información y le mostramos la historia de Inti. Un adolescente de trece años que va a salir bachilera, tan solo trece años, estará en la universidad y quiere estudiar Derecho. Quiere conocer la historia de este estudiante brillante. Desde Cochabamba le mostramos. Inti, Guarauiña y Rojas Aldías fue prematuro desde que nació. Su padre Adalid está convencido de que siempre estuvo apurado. Al año de edad Inti ya hablaba muy bien. Al cumplir dos, les pedía a sus padres que le leyeran cuentos. Un día a los dos años y medio, se acercó a su padre con la Biblia en la mano y le señaló las vocales. Yo trabajaba en computadora antes, transcribiendo. Y el niño se acerca y me dice, papi, esta es la letra A. Sí, papito. Esta también es la letra B. Sí, papito. No molesta. Bueno, cuando al día siguiente viene y me dice, papá, aquí dice Biblia Jerusalén. A los cuatro años Inti nos cuenta que se aburría en la escuela y se salía de clases. Me aburría, me salía del curso. A los tres años entré a primero, no pasé kinder ni pre-kinder, no. Me hicieron dar un examen del director allá en Santa Cruz. Me metieron a primero, ya del curso me salía. El director me encontró, hablé con él, me hizo saltar, igual con otro examen. Luego de segundo, también me volví a salir. Y pues igual, le agarré, le dije a mi papá, papi, me aburro en la escuela. No, ya no quiero ir, porque lo mismo que ya sé, me están queriendo enseñar. Actualmente Inti cursa el sexto de secundaria en la unidad educativa fiscal Juana Surduy, de la cual se graduará esta gestión. En relación a su futuro, el niño confiesa que de momento quiere estudiar dos carreras, Derecho y Medicina. Y una universidad privada ya le otorgó una beca completa para que continúe con sus estudios. Acá en la Universidad Domingo Sabio me dieron beca ayer. Ya la beca ya fue formal. Me dieron el documento, todo. Ya les agradezco, la verdad, al rector de la universidad. Le agradezco muchísimo a todos los que me han ayudado. Con este apoyo, Inti marcará un hito entrando a la universidad a sus 14 años.